de nuevo llegan noticias de megan y harry con el desasosegante contratiempo que ha provocado el inspirador nombre de su fundación archiwell la pareja que lanzaba este nombre mediáticamente hace un mes y que iba unido estrechamente al nombre de su hijo archi ha recibido la negativa del registro esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos según el tabloide de san el matrimonio no presentó la documentación necesaria ni pagó las tasas después de la negativa lo intentaron con la oficina de patentes en eeuu el pasado 3 de marzo pero lo sorprendente dice vanity fair es que la organización cobblestone lane el lc encargada de gestionar la marca de la fundación está relacionada con el abogado de hollywood que trabajó para markel no sabemos si este dato es de suma trascendencia pero así lo refleja la revista y la información añade que una nueva alegación tampoco pasó la prueba del pasado 26 de mayo así que a partir de ahora se pondrán en marcha una serie de cambios y si su abogado marjorie bitter norman no logra que sigan adelante el 22 de agosto abandonarán su propósito así que megan mark y el príncipe harry han vuelto a sufrir el achaque de otra piedra en el camino después de que la familia se trasladase a canadá para vivir una nueva vida y después trasladarse a los ángeles sus circunstancias han cambiado de manera notable y significativa ambos han centrado todos sus esfuerzos en visibilizar esas cuestiones que tanto les preocupan como son el medio ambiente la salud mental o el feminismo pero ahora con mayor libertad que en reino unido desde la corte británica donde los miembros de la familia real no les está permitido opinar públicamente de cuestiones que lleven a la controversia harry ahora apoya aún más a su esposa que pisa suelo patrio en circunstancias tan delicadas como las que vivimos en el mundo y especialmente con los sucesos que ocurrieron con el caso george floyd legan markel se sintió impulsada a hacer declaraciones públicas luego de meditarlo según ella así que para hacer que la fundación tenga lugar por fin se han puesto manos a la obra con la ayuda de una ex asesora del matrimonio gates pero parece que no todo será tan sencillo porque los duques de sussex que querían llamar a su fundación archivo él tal y como se nos dijo pues no podrán hacerlo algo no está funcionando como estaba previsto y este varapalo les hará buscar otro nombre o realizar los cambios pertinentes para lograr que su proyecto camine y tenga éxito el pasado mes de abril anunciaban que la idea provenía de la palabra griega arché que significa fuente de acción una palabra que también inspiró el nombre de su hijo archimón baten windsor por lo que de ahí proviene su importancia simbólica para los asex una cuidadosa búsqueda de significado que ahora se ha visto rechazada en forma o en contenido o quizá en ambas cosas tampoco sabemos exactamente en cualquier caso su nueva fundación comenzará a trabajar a partir de 2021 ya debido a la situación de crisis sanitaria y al movimiento black lives matter que también es objeto de interés de megan y carrie sobre todo de megan lo que está absolutamente claro es que quieren hacerlo bien y no tiene sentido apresurarse están empezando una nueva vida una nueva era se trata de hacerlo bien y de asegurarse de que puedan marcar la diferencia en lo que quieren hacer le contó una fuente cercana muy posiblemente o me descubrí a the daily mail estamos seguros de que quieren hacerlo bien lo que no se extraña profundamente es que la pareja tenga estos traspíes legales con el nombre de sus proyectos como ocurrió o como fue el caso de la marca sasex más el adjetivo royal que también les trajo problemas aunque no tienen que decirlo nada más si es que los coches o en las casas de la marca sasex más el águerrido que no se extraña tener las transferencias que también las cuentes secundarias de todo esta parte 3 es el único momento que no sea que yo estoy en las casas y no se extraña